Música Llevo varias noches visteándome el dolor Rogándole a Dios que me devuelva tu amor Debe ya desbloquea mis llamadas que quiero hablarte Solo dame un minuto pa' explicarte Que largue, me equivoque, perdóname No lo vuelvo a hacer porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y no haces nada Tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y si me extrañas Por favor dime que sí Y que sí Por favor y que sí Por favor y que sí Por favor y que sí Que largue, me equivoque, perdóname No lo vuelvo a hacer porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y no haces nada Tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y si me extrañas Por favor dime que sí Dí que sí Por favor y que sí Por favor y que sí Por favor y que sí Te extraño y si suave